Amigos viajeros, hoy visitamos la localidad de Álvarez Toledo, que pertenece al partido de Saladillo y se encuentra a 16 kilómetros de Saladillo. Cuenta con menos de 300 habitantes. Acá estamos viendo el ingreso a esta localidad, que por cierto, tiene todas sus calles de barro, pero se puede circular perfectamente hasta los días de lluvia. Había llovido a la mañana y parece como si no hubiese pasado nada, las calles impecables. Vimos mucho verde. Acá estamos recorriendo lo que sería la calle principal del acceso y a la izquierda estaríamos bordeando las vías del ferrocarril, la vieja traza del ferrocarril provincial. Estas son las casas que están edificadas frente a lo que era la vía. Algunos negocios acá vemos muy antiguos, que están cerrados, permanecen por lo menos intactos. Esta localidad fue fundada el 21 de mayo de 1916 por María Luisa Álvarez Toledo de Broghi, quien fue la hija de Federico Álvarez Toledo Edoya. Este fue un importante estanciero de Saladillo. Ahí seguimos viendo más casas, más edificaciones. Acá vemos una particularidad, un camping. Si bien estaba cerrado, por lo menos tenía el cartel. Están los pastos prolijamente cortados. Se lo ve lindo, como para hacer un día de camping con carpa y todo. Hay algunas casitas también que se han construido hace poco. Y acá ya sí vamos recorriendo, visualizando lo que era la vieja traza del ferrocarril. Vemos todos los árboles que quedaron. En estos terrenos se aprovecharon y por lo menos se hizo tipo lugar de esparcimiento. Y esta sería la calle que desemboca la estación de tren. Con fachadas antiguas en cada esquina. Y ahora tenemos el viejo edificio de la estación Álvarez Toledo. Esta estación de tren pertenecía al ferrocarril provincial de Buenos Aires, que unía a La Plata con Mirapampa. No opera desde el año 1961. Hoy este edificio funciona un jardín de infantes y una pequeña delegación municipal. Por lo menos fue aprovechado para algo, ya que no se usa con fines ferroviarios. Se usa con fines educativos. Acá vemos todo el terreno que pertenecía al ferrocarril. Y hoy es parte del jardín. Está perfectamente cuidado. Juegos para niños. Y al lado de lo que era la estación se formó un camping municipal. Ahí vemos que se hicieron asados. Este edificio es como una especie de bolichito que se vendían gaseosas. Y bueno, también tienen una cancha de bochas. Y al fondo mucha arboleda con algunas mesitas y banquitos para comerse un buen asado. O hacer algún picnic. O tomar simplemente mate, ¿no? Acá vemos la escuela, jardín. Muy linda. Pintada, por lo menos mantenida. Y está delimitada con un alambre entre lo que es el jardín y la parte de recreación o camping. Ahora recorremos la calle que sale perpendicular justo a la estación. Hay bastantes edificaciones acá. Siempre predominan los árboles. Mucho verde. Vemos algunas casas antiguas y no tanto. Edificaciones, bueno, que se están haciendo nuevas. Como esta esquina. Por lo menos hay un progreso en la zona. Y acá vemos en esta esquina dos negocios. Ahí vemos uno. Y este que vamos a ver, el puntual. Está abierto. En este momento, por el horario que fuimos, no estaban las personas levantadas. Pero abre. Y es un almacén y un lugar de encuentro de todas las personas del pueblo. Acá, esta pequeña esquina con la edificación es una carnicería. Un edificio pequeño, pero la verdad que es simpático. Y este es muy imponente también, que también funciona a lo fin de semana como restaurante. Una fachada antigua, perfectamente mantenida, de ladrillo a la vista, con ventanales a sus costados. Y ahí vemos un cartel antiguos de gancia. Muy lindo lugar, debe ser por dentro. Sábados y domingos. Y este es la frutillita de la torta. Es un imponente edificio que funcionaba, un almacén de ramos generales. Muy, muy grande. Ahora lo vamos a ver de frente. Esta era la entrada principal. Y por qué la frutillita, porque ahí vamos a ver dos surtidores de combustibles que pertenecían a la antigua cooperativa agropecuaria industrial Álvarez Toledo. Datan del año 1949. Están en pie. Muy lindos, por cierto, surtidores de combustible. Que pertenecían también al almacén de ramos generales. Acá nos acercamos a una edificación antigua. Simplemente de curioso para ver qué era. Y acá estamos viendo también que conviven casas muy, muy modernas. Con algunas no tanto. Colores llamativos en las paredes. Y este también es un pequeño almacéncito de barrio que estaba abierto. Seguimos recorriendo las calles. Mucha arboleda. Muy lindo lugar. Muy tranquilo. Por el horario en que fuimos, bueno, no había nadie en la calle. Y este es el edificio de la biblioteca municipal. Se llama Adelina de la Torre. También se dan cursos de apoyo escolar a los niños. Aparte de ser una biblioteca y un punto de encuentro. Esta es la escuela primaria número 14, Fray Mamerto Esquiu. Muy lindo edificio también. Y ahora nos vamos para la plaza central. Plaza general Don José de San Martín. Ahí vemos el cartel indicador del nombre. Y dos bustos que pertenecían. El de la izquierda a Manuel del Grano. Y el de la derecha a Don José de San Martín. Nos vamos a adentrar a la plaza. Por unos caminitos que nos llevan hasta el centro. En el centro hay un monolito con un mástil. Mucha iluminaria también. Faroles. Ahí vemos la bandera flameando. Y acá un cartel que indica los 100 años de conmemoración de la localidad. 1916-2016. Que por cierto ya lleva más de 100 años, ¿no? 105 por lo menos. Una vista general de la plaza. Muy poquitos bancos, pero bueno, abundan los árboles, la sombra. Esta es la capilla Nuestra Señora de Luján. En el momento de la visita estaba cerrada, pero la pudimos apreciar. Muy linda edificación. Y al lado un pintoresco edificio. Muy colorido, por cierto, es la comisaría. Una edificación antigua. Que la han pintado y se mantiene en pie. La bandera de Argentina y la provincia de Buenos Aires. Este es un edificio que pertenece al club social. No había mucho cartel, pero bueno, pudimos ver tras las ventanas que era un gran salón con sillas. Estaba cerrado. Volvimos a recorrer lo que era la traza del ferrocarril, viendo que se han aprovechado estos terrenos para hacer lugares de esparcimiento. Bueno, han puesto banquitos. Más adelante vemos muchos juegos para niños y para ejercitar y hacer, digamos, gimnasia. La gente que hace atletismo o simplemente corre para enlongar. Y todo este paredio es una cancha de fútbol. Ahí vemos los vestuarios de la cancha de fútbol. También con la indicación de la creación de 1916 de la localidad. Y se llama esta cancha Domingo Raúl Chuleta Reynoso. Ahí vemos el cartel. También tiene su escudo, verde y blanco, así digo. Acá nos encontramos con una casa privada, particular, que tenía su estilo, ¿no? Las ventanas tienen la particularidad de ser ruedas de carreta. Ahí las vemos redondas, estilizadas. Muy lindo, aprovecharon las ruedas para hacer ventanas. Y enfrente hay un vivero llamado el Aljibe de Toledo, con muchas plantas a la venta. Caminamos las cuadras. Y fuimos en búsqueda de una casa muy particular. Esta casa que vemos a la derecha ahora es una casa muy antigua. Podríamos decir que quizás sea de adobe. Techo de chapa, totalmente abandonada, pero un estilo así de casa bien antigua de campo. Con su galería para descansar con sombra. Muy linda. Hay unas viejas sillas. Piso de ladrillo y adobe. Nos llamó la atención. Bueno, acá vemos el cartel de los surtidores que hablamos y vimos antes. Vamos terminando el video. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Ahí dejamos un cartel con un teléfono de una venta de una casa. Y nos vemos en los próximos videos.